Ay tu queres suazua, mami que queres que te desuazua, ay que queres que te desuazua, ay te desuazua, ay te desuazua, ay bebe, ay te quiere que te desuazua, 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 ay te quiere que Ay, tú a suave, ven, 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 ven. Ay, tú eres suave, vengo, ven, 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 ven. Ven, 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 por qué tú quieres todo, pero es que nadie lo sabe. Yo sé que tú conmigo está puesta. Quieres que te choques todo, que sígate que amanezca. Ay, no le digas a tu marido que te lo voy a meter. Ponle la canción que a ti y yo te saqué. Ay, bebé. Ay, tú quieres que te des suave, suave. Ay, tú quieres que te des suave, suave. Ay, tú quieres que te des suave, suave. Ay, bebé. Ay, bebé. Tu quieres que estante su asua Me, Me, Me Tu quieres que estante su asua Ay suave, mami ¿Sabes? Ay suave, mami ¿ interfene? Ay suave, mami ¿Sabes? Ay ¿És el ogni mhertz Y sí, ese mismo era el tetra Puro Macho Records